Mi gente, escándalo total. ¿Qué yo le dije a ustedes? Nadie me hace caso. Todo el mundo, nadie me hace caso. Yo le dije a ustedes que el 22 ya mismo se acaba. Carol G dijo que ella no iba a hacer más tour en el 22, en el año. Y que yo le dije a ustedes que el año estaba ahí al lado, que se oye como que ¡guau! Ya Carol G no va a hacer más tour este año, pero si el año se acaba en diciembre. Entonces la gente dice, oh, que después que ella dijo que no iba a hacer más tour, en el año, ella dijo la verdad, ella no va a hacer más tour en el año. Ahora cuando se acabe el año 22, va a empezar un nuevo tour. Mi gente, es lo que yo digo. Lo que pasa es que la gente se ponen a poner en los videos como que ¡guau! Como no se fijan que el año que viene ya lo que falta es un mes y pico para que se acabe que escándalo total. Yo me quedo boba como la gente no se percata y la gente, oh, que ya se va, que no la vamos a ver. El año, si el año se acaba en un mes y pico, en dos meses cuando yo hice el video, yo sabía, yo dije, bueno, en el año. Ya ella no va a hacer más tour en el año, pero el año se está acabando. So ella va a hacer otro tour en el 23. ¡Qué escándalo total! ¡Ja! Lo que pasa es que lo ponen así. Mira, mi gente, no se dejen, tienen que pensar, ¡qué escándalo! ¡Ja, ja, ja! Para tener contenido. Ella sí dijo, y ella dijo la verdad. Ella no va a hacer más, no iba a hacer más tour en el año 22. Pero ya estamos en el año 23. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué escándalo, mi gente! ¡Uy! ¡Yo me quedo boba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chúpate esta es lo que te mondo la otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Chúpate esta es lo que te mondo! Y vengo después con más contenido, porque ya salí de mí. Parece que era un virus que tenía, no sé. El cuerpo, entonces, pues ya, cuando, ¿sabes? El virus no me dejaba salirme de la cama, no me dejaba ni pensar. Pero ya estoy con mis pensamientos, mi gente. Y estoy, ya tú sabes, directita con mis pensamientos. ¡Chúpate esta es lo que mundo la otra! ¡Ay! Porque vengo a hablar después de la calidad de vida. Tú sabes, quiero hablar de eso, porque la calidad de vida tiene que ver con la higiene. So, yo voy a hacer un video especial, que es uno de mis videos, instruyendo a la gente. Y quiero hablar de que, tú sabes, de eso mismo. La gente se da guille y quieren una mejor calidad de vida, pero entonces contaminan tirando basura, arroz y todo por las ventanas. Mi gente, esto, yo nunca he visto una cosa como esta. Pero eso es lo que hace que contamina y los niños se enferman. Y tú ves niños, chamaquitos, que yo nunca he visto una cosa como esta, con problemas de sistema nervioso, como yo dije anteriormente. Y esto tiene que ver con Lyme disease. Poco a poco yo le estoy metiendo información sobre Lyme, porque esa bacteria se mete en el centro nervioso. ¿Qué pasa? Se transmite por mosquitos, por insectos, que eso es lo que trae toda esta comida, toda esta basura, que la gente, es más, voy a hablar ahora, ya que estoy hablando. La gente, no, ellos creen que es insignificante el, el, la limpieza afuera. Que es insignificante el que, tú te, tú dices, mira, pero sean un poco más considerados. No tiren comida en la calle, no tiren comida afuera. Tú ves estos zafacones, habiendo un zafacón vacío y prefieren tirar la comida en el piso. Arroz, que eso se daña, se vuelven gusanos. Y ahí vienen las cucarachas, los insectos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y creen que le están haciendo daño, quizás al trabajador, a uno que trabaja. O sea, no me están haciendo, están haciéndole daño a todo el mundo, al mundo entero. Aquí hay una ley en Estados Unidos. Lo que pasa es que el americano, la gente, el gobierno, no el americano, el gobierno, no hace, no la pone fuerte la ley. O sea, no es que no la pone fuerte, no se enfoca en eso. Que tiene que ver con no tirar basura en el piso. Hay una ley que un policía sí te puede dar un ticket. Si te ve tirando, tú sabes, basura. Si tú abres un papel y tú abres basura y tú lo tiras al piso, te pueden dar un ticket. Te pueden dar una multa. Un ticket es una multa. Yo hablo Spangly. Ustedes saben que yo hablo Spangly. Pero ellos no la, no la, no la, no se enfocan en eso que deberían. Porque esto lo que está trayendo es una contaminación del diantre. Y están siendo afectados los niños con problemas estomacales, con alergias. Todo el mundo tiene alergias hoy en día. Y es por eso mismo. Estas bacterias de los insectos cuando pican a uno. Bueno, mi gente, le di un poquito más de información de Lyme Disease. Así que, mi gente, le voy a dar un poco más después. Pero, estamos contentos que la bichota va a hacer otro tour. Y pongan atención, mi gente, no se dejen. ¡Ay! Jura que no me iba a poner con ningún culito. Que aquí me tiene hablando bonito. ¡Ay! Chúpate esa. ¡Qué onda! A mí me encanta la pendeja. ¡Ay!